Sube, baja, como un cara Sube, baja, como un parame Tengo listo ya el ascenso es para subir Tengo a tu perra diciendo que eres mi Gary Kitty Tengo listo ya el mejor limosín Vine recio, vine ganando contra mi team Esta perra dice que le gusta recio Tiene un culo grande como J-Lo Disparo balas pero confunden con Diabolo Muy distinto pero sigo lo que yo quiera Ponte dos, traite dos Se armo un loquerón en el cartón y esto macho Tengo su presidencial, soy un lobo a mi Mis billetes del cielo caen, me sento de Vladimir Sube, sube, baja, como uno pa' la persona 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 Gracias por ver el video